Hablábamos hace un ratito de la posibilidad de contactarnos y de lo que implica la red de Claxo, una red que está nutrida de organizaciones, instituciones educativas y hoy es un placer hacer un festejo de cumpleaños, podemos decir, porque son los 10 años de la Universidad Nacional de Avellaneda, por eso estamos ya en contacto con el rector de la UNDAV, Jorge Calzón, y también con el decano del Departamento de Ciencias Sociales, Daniel Escribano. Muy buenas tardes y un placer estar en comunicación con ustedes. Gracias por conectarse. ¿Qué tal, Gustavo? También feliz cumpleaños y un agradecimiento por esta entrevista, la verdad que estamos muy felices por los 10 años, así que compartirla con ustedes, la verdad que es un lujo. Un saludo, Gustavo, para vos, para toda la gente que sabemos que sigue Claxo TV de toda América Latina, muchos amigos, así que es un placer estar acá. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias por conectarse y pensaba, digo, ¿qué pasó en estos 10 años? Digo, de una Argentina, tenemos que decir que es una universidad argentina, realmente muy importante en el entorno de las universidades argentinas, y pensaba, digo, 10 años, ¿no? 2010, 2020. Digo, ¿cuántas cosas pasaron desde lo que significó la construcción de universidades en el conurbano bonaerense de la República Argentina, una expansión de la lógica universitaria, pero también de la posibilidad de acceso de mucha más gente a la universidad, en el medio, el que cae en la universidad pública, casi con desprecio, que dijeron algunos gobernantes en un periodo de la República Argentina, hasta este momento en el cual estamos, un momento también complejo por la lógica de la pandemia. Digo, ¿qué pasó en estos 10 años de Lundab? Sí, como vos decís, primero nacimos en un contexto del bicentenario de la Argentina, fantástico, ¿no? Con la celebración con todos los presidentes latinoamericanos, en las calles de Buenos Aires, la verdad que fue un hito en Argentina, y en ese contexto nacemos nosotros al mundo de las universidades, ¿no? Con cuestiones innovativas, digamos, con respecto a los diseños curriculares, la extensión universitaria, una cantidad de situaciones que nos planteábamos en ese entonces. Y la verdad que tuvimos, ahora que están de moda las curvas, tuvimos un crecimiento casi a 45 grados hasta el 2015. En el 2015 comenzamos con dificultades, claramente se amesetó, hubo como una concepción del gobierno del macrismo, básicamente, con respecto a las universidades, y sobre todo a las universidades nuevas, que fueron muy estigmatizadas, muy perseguidas, no solo desde el punto de vista presupuestario, digamos, de todo punto de vista, y la verdad que para nosotros fue como un crecimiento vertiginoso también, en cuanto a resistencia, por un lado, pero por otro lado, también para poder continuar con aquel proyecto institucional original. Y cuando pensamos que podíamos empezar a crecer nuevamente, bueno, nos tomó la pandemia, y claramente, bueno, estamos en una situación compleja, como todas las universidades, básicamente adaptándonos la presencialidad a la cuestión online. Tenemos educación a distancia, pero claramente no es lo que estamos haciendo con todas las carreras presenciales. Bueno, esto, básicamente, todos los docentes nos tuvimos que adaptar muy rápidamente a un esquema de emergencia. Contamos con, la verdad, el compromiso enorme de docentes, no docentes, de áreas que están funcionando muy bien, a pesar de los inconvenientes, y también trabajando en ayuda del gobierno nacional y del gobierno provincial, en este caso la provincia de Buenos Aires, en colaborar en todo lo que sea necesario para el tema de la pandemia. Con una cuestión básica, este gobierno tiene docentes universitarios, investigadores universitarios, con lo cual hay otra caracterización con respecto a las universidades públicas, y en ese marco nosotros también podemos interactuar mejor, y de hecho se nota, ¿no?, en los distintos trabajos, tanto de investigación y en todos los campos, claramente en todos los campos, no solo en el tema tecnológico, sino absolutamente en todas las disciplinas. Así que, desde ese punto de vista, creo que ahí estamos, a pesar de la pandemia, en un momento de interacción mucho más interesante que el que tuvimos en los últimos cuatro años. Daniel Escribano, pensaba en relación a esto que planteaba Jorge con respecto a la educación, los desafíos de la educación en tiempos de pandemia, cómo no generar procesos educativos que retraigan, que tiren para atrás lógicas de crecimiento de cómo era la educación, digo, no pensar que solamente la lógica de la evaluación resuelve parte de lo educativo, digo, ¿cómo se para la educación universitaria frente a los fenómenos de la pandemia, más allá de la lógica virtual y eso? ¿Cómo se paran? Yo creo que es destacable tener en claro algunos conceptos como las prioridades. Y hoy, en esta emergencia, la única prioridad es la salud de nuestro pueblo. Creo que si partimos de ahí, entendemos que también la universidad tiene que tener un vínculo colaborativo con este escenario. Y nosotros, desde el rol que nos ocupa como docentes o como autoridades, tratamos de asegurar el derecho a la educación de todos nuestros y nuestras estudiantes, y por supuesto, brindar las herramientas como para tratar de que algunas inequidades que se profundizan con este escenario no sean tales. Es un desafío importante. Como decía nuestro rector, nos adaptamos de una manera realmente muy buena, con muchas dudas iniciales, pero los resultados son muy buenos. Yo a veces hago un paralelismo con lo que fue el nacimiento de la UNDAO, donde teníamos muchas incertidumbres, y desde esos 836 estudiantes que tuvimos en el primer año con ocho carreras, hoy nos encontramos con más de 20.000 estudiantes y con 35 carreras, carreras de posgrado, bueno, todo un desarrollo que implica también enfrentar los escenarios. Lo bueno creo que es que nuestra universidad, en esos tiempos, en donde tuvimos la posibilidad de estar en el comienzo, y en esta crisis, en este momento tan pero tan difícil, seguimos siendo un vínculo para que todos puedan y sigan siendo protagonistas de ese sueño de ser universitarios, ¿no? Y que también la universidad se convierta en un ascensor social para toda la gente de la región, y creo que lo estamos cumpliendo. Jorge, Daniel, felicitarlos nuevamente por lo que implican estos 10 años, no solamente saludarlos en nombre personal, sino desde el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, del cual forman parte de la red de Claxo, y es un placer, y pensaba, ¿qué es lo que se viene para el futuro, Jorge? ¿Cuál es el planteo? ¿Se puede medir futuro en momentos de tanta incertidumbre? Y es complicado, es difícil, pero creo que sí, que nos deja varias enseñanzas en la pandemia, ¿no? Y estamos en esa discusión. El primero es que claramente una de las problemáticas pre-pandemia es la desigualdad, la enorme desigualdad que tiene nuestro continente, ¿no? El tema de la conectividad se nota en los chicos. Nosotros tenemos una escuela secundaria en Villa Azul, una zona muy vulnerable, un proyecto que nació en el 2014, y que el 40% de los chicos tienen accesibilidad más o menos buena. El otro 40% tiene muy relativa accesibilidad, y hay un 20% que directamente no tiene conectividad. Lo cual nos obliga a pensar que la conectividad debería ser un derecho, ¿no? Debería ser algo más que un servicio, y entre tantos otros factores, ¿no? El tema de la renta básica universal, seguramente a discutir lo que contaba Karina antes, ¿no? Las situaciones de género, de discapacidad. Hay un estudio, estaba leyendo hoy, de algunas universidades con respecto al tema de discapacidad. Así que claramente todo esto hay que ponerlo sobre la mesa, en la discusión de cara al futuro, y creo que tenemos que ser optimistas, ¿no? Me parece que si logramos ciertos consensos básicos, claramente podemos mejorar esta situación imperante hoy en nuestro continente. Jorge, Daniel, nuevamente agradecerles por este contacto, felicitaciones de vuelta por los 10 años, por muchísimos más, y ya volveremos a charlar un poco, para hablar un poco de educación, de intervención de la universidad en la vida pública, digo, en un momento complicado, pero interesante, como para discutir también cuáles son las necesarias participaciones de los sectores académicos en las discusiones públicas, para tratar de correr a veces el eje de algunas temáticas que de lo periodístico se arruinan, se corren o intencionalmente se ponen en lugares equivocados. Así que, gracias por este encuentro. Un abrazo grande. Muchas gracias, Gustavo, y por supuesto un placer ser parte de Claxo, y felicitaciones por toda la labor que están desarrollando. Muchas gracias. Daniel Escribano, Jorge Calzoni, un placer enorme poder hablar con ellos y poder tener ciertas referencias también de lo que significan los sectores universitarios, y en este caso con un cumpleaños en una universidad realmente que se ha transformado de referencia en la región.